Hoy, nos toca ver cómo está el día hoy, cómo está el día hoy. Vamos a ver cómo está el día hoy, vamos a ver cómo está el día hoy. Se ha salido el señor sol o la nube lo ha tapado, se ha salido y ayer está aquí con su atleta. Vamos a ver cómo está el día hoy, vamos a ver cómo está el día hoy. Se ha salido el señor sol o la nube lo ha tapado, se ha salido y ayer está aquí con su atleta. ¿Quién ha salido hoy, niños? El señor sol. El sol. El señor sol. El señor sol. La señora nube lo ha tapado el sol, lo ha tapado el sol y el sol está molesto. Está contento, no lo tapó, ¿no? La señora nube lo ha tapado el sol, no lo ha tapado el sol y el sol está contento. Jijijiji, el sol está contento. Jijijiji, ¿qué más ha salido hoy, niños? Jijijiji, el sol está contento. La señora nube lo ha tapado el sol, se ha tapado el sol y el sol está molesto. Jijiji, el sol está contento. La señora nube lo ha tapado el sol, no lo ha tapado el sol, no lo ha tapado el sol. Muy bien, niños, muy bien, ¿no? Hay días que sale el sol, hay días que hay nube y hay días que llueve, hay días que hay viento, ¿no? Entonces, hoy en el curso de ciencia vamos a ver la siguiente imagen que ustedes van a poner en su mesa según mamita ha podido sacarle una impresión, ¿no? Aquí tenemos, ¿sabes? La lluvia, así gotitas, ¿no? Tic, 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 cae la lluvia, el sol que brilla para todos, el arco iris, son fenómenos naturales, la naturaleza, ¿no? Se presenta, brilla el sol, lluvia, lluvia, tic, 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 cae la lluvia, son fenómenos naturales. Los granizos, ¿no? Cuando nos vamos de repente a otro espacio, a otro lugar, caen granizos, ¿no? Son fenómenos naturales. Vamos a poner en nuestra mesita nuestra primera imagen, que es la lluvia. Aquí tengo una primera imagen que es la lluvia. ¿Qué voy a hacer, pequeños? Van a colorear con las crayolas, pero a la nube le vamos a poner un pedacito de algodón, 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 algodón. Y luego voy a colorear. La lluvia es un fenómeno natural. La naturaleza, ¿no? Hace que la lluvia empiece a caer por nuestra cabecita y a todas las plantitas. Y las plantitas van a poder así también crecer. Primero vamos a trabajar esta hojita, que es la lluvia. Esto va a ir luego pegadito en nuestro cuaderno de ciencia, donde mamita nos va a poner fenómenos naturales. La lluvia es un fenómeno natural, ¿ya? Esto vamos a trabajar. Luego, pequeños, en la otra hojita, que está acá en el costallito, en la otra hojita donde dice viento, ¿no? El viento sopla, ¿no? Sopla. Las hojitas se mueven, se mueven sus hojitas, las plantitas se van a mover. El viento, ¿no? Vamos en la otra hojita. ¿Qué vamos a hacer? El granizo, que estoy viendo aquí los puntitos, vamos a pegar encima plastilina blanca. Plastilina blanca en los puntitos, en los puntitos del granizo. Y la nube, la señora nube va con un algodón. La señora nube va con el algodón, ¿ya? Con el algodón le vamos a poner algodón, algodón, algodón. Y con la plastilina blanca en los puntitos del granizo. Y lo demás vamos a colorear. Todo lo demás vamos a colorear con nuestra carayola. Muy bien, pequeños. Entonces, así vamos a tener nosotros el día de hoy nuestras clases de ciencia. Nos toca ver cómo es el día hoy. ¡Ago, hago, hago! ¡Ago, hago, hago! ¿Cómo está el día hoy? ¡Ago, hago, hago! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. César Luis está muy normal. ¡Ago, hago!